Llegamos al cuartel de bomberos voluntarios de Lago Pueblo, que desde siempre, ni siquiera en los últimos tres meses, que han tomado una relevancia superlativa para dialogar con distintos referentes, en este caso primero con Alejandro Rechenes de la Cámara de Comercio de Lago Pueblo, porque se han hecho gestiones, se han hecho distintas actividades para que hoy bomberos de la Cámara, de mano de la Cámara pueda recibir una donación importantísima. Alejandro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fabián? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Estamos en este momento realmente muy contentos de poder haber gestionado desde la Cámara de Comercio con la ayuda y la participación muy activa de la Federación Empresaria Chubutense y el aporte de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, elementos que hace mucho tiempo el cuartel estaba necesitando. El más importante de todos es un grupo generador trifásico de 20 KBA, un elemento de un gran tamaño y con un costo muy alto que de no haber sido por esto hubiera sido muy, muy complejo poder adquirirlo para la asociación y por supuesto para la Cámara poder haber hecho el aporte hubiera sido imposible. También algunos trajes estructurales que son las chaquetas y los pantalones ignífugos para los muchachos y algunos equipos de comunicación. Esto, a ver, son necesidades permanentes de este cuartel y creo que de muchos nos tocó en este momento tener la posibilidad de gestionarlo con éxito y poder llevárselo al cuartel. Un granito más de arena para que aquellos que cada vez que suena la sirena se juega en la vida por nosotros, puedan hacerlo con los elementos que corresponden. La señora es referente de la Federación Chubutense. Buenos días. Yo soy miembro de la Federación Empresaria Chubutense y además miembro de CAME, motivo por el cual hicimos una gestión cuando con tanta vemencia Alejandro nos explicaba cuáles eran las necesidades en medio del gran incendio que sufrieron. Nos veíamos con la necesidad de aportar algo, pero algo que sea permanente. O sea, hubo una gran respuesta de toda la comunidad en donaciones, pero nosotros pensamos en algo que pudiera ser importante y permanente. Alejandro nos transmitió la necesidad de este grupo electrógeno por los problemas que sabemos que tienen permanentemente con el abastecimiento de energía. Y fue así que llegamos a CAME con la inquietud, dado que es un monto importante. ¿Qué inversión más o menos de qué monto? 12.000 dólares masiva, más o menos. ¿Es solo el motor? Solo el grupo electrógeno. Silvia, ¿cómo es llegar a la Cámara Argentina de la Mediana Industria, que es un sector muy golpeado? Porque la Mediana Industria, desde que comenzó la pandemia hasta esta fecha, es uno de los sectores que más recibió el golpe económico. Y decirles, miren, compañeros de la Cámara, necesitamos este aporte de nada más y nada menos que 12.000 dólares. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa nuclea a las cámaras de todo el país a lo largo y ancho. O sea, esta representación es desde Ushuaia hasta la Quiaca, Misiones, los integrantes de la comisión formamos parte de todo el interior y esto es el interior del interior al cual quisimos llegar con un granito de arena, con un aporte. Por supuesto que es un sector más que golpeado, pero a pesar de ello, las necesidades las vimos y consideramos que había que cubrirla porque es una solución a un problema que tenían antes, durante y después de los incendios. Silvia, no puedo dejar de pasar de preguntarle cómo ven los próximos 3, 4 meses en la CAME, teniendo en cuenta esta inserción que tiene federal, realmente muy federal. ¿Cómo lo ven? Bueno, todos tratamos de verlo con optimismo, pero también con una cuota de realismo. Nos cambian las reglas todos los días, nos llenan de impuestos, vivimos con más de 167 impuestos para afrontar el día a día cualquier empresa, cualquier industria, pero siempre con optimismo y con ganas de trabajar en pos de mejoras. Además, se trabaja mucho desde la CAME en todo lo que sea estadísticas, en todo lo que tiene que ver con un tema laboral, de modernización laboral. Hay distintas mesas, distintos sectores, está el sector de industria, el sector de turismo, el de jóvenes, el de mujeres, y desde ya hay mucha gente y muy capacitada para enfrentar los problemas del día a día. Desde ya que no tenemos las soluciones a todo, pero en definitiva tratamos de estar presentes en los problemas, en la problemática y de ir buscando soluciones. Se hacen muchos aportes a todo lo que pueda ser legislaciones nacionales, provinciales. Desde la misma federación estamos trabajando con el tema del costo laboral de lo que es Patagonia, que cualquier industria que se radica en Chubut o en cualquier otro lugar de la Patagonia tiene un costo laboral diferenciado, que va desde un 20, un 30 y hasta llegar a Tierra del Fuego, que tienen como un 80% más por encima de lo que son los sueldos para una actividad igual. Para ser más de ejemplo, un hotel en Provincia de Buenos Aires tiene un costo laboral X, ese mismo hotel en Chubut tiene ese mismo costo laboral más el 27%, y en Ushuaia el 80%, o sea, eso les da la pauta de que a veces competir y sobre todo cuando se trata de competir en lo que es elaborar algún producto, obviamente que tiene un costo mucho más alto. Nelson Caminoa, con la camiseta puesta de los bomberos voluntarios de Lago Pueblo, importante también estos trajes que llegaron, porque tiene un costo muy significativo. Sí, exactamente. El generador, digamos, es un gran aporte de la CAME y la federación por su lado que hizo el aporte de cuatro trajes estructurales, son trajes que andan en el orden de los 120.000 pesos cada uno, así que, digamos, mucho más que significativo. Es importante por ahí comentarle a los vecinos de que estamos también arrancando un curso de aspirantes, tenemos 15 chicos que ya están cursando, digamos que se van a incorporar, creo que sobre fines de año estarían en condiciones de incorporarse al cuerpo activo y pensar, digamos, que hay que vestirlos. Así que esto ya, digamos, es un gran aporte, estos cuatro primeros, como para empezar a pensar en lo que hay que invertir para darles la seguridad que requieren. Nelson, serían 15.000 dólares si aprueban los 15 aspirantes. Exactamente, sí, estamos evaluando eso. Así que, bueno, también cuatro equipos de comunicación handis que han llegado particularmente de la Cámara de Puerto Madryn, que también se incorporaron ahí tres días después del incendio, prácticamente ya los teníamos acá en el cuartel. Así que la respuesta del sector empresario de Lago Puelo, con un amigo como Alejandro, que siempre está en contacto y dando una mano al cuartel, Silvia, que la verdad que ha sido un gusto conocerla y poder compartir un montón de experiencias que ella tiene desde el sector y la preocupación que por ahí tienen vecinos y empresarios de distintos puntos del país por la actividad que nosotros tenemos que es totalmente voluntaria, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.